Luego de que Chiquis Rivera asegurara que no acudía al homenaje de su mamá en premios juventud por compromisos de trabajo, la cantante no habría dicho la verdad, pues se fue a cenar. Grupo firme y banda MS le hicieron un homenaje a Jenny Rivera y sus hijos estuvieron presentes menos Chiquis Rivera. Se dijo que los hermanos tenían problemas y por eso Chiquis Rivera no iba a estar. La cantante publicó un video en su Instagram donde aseguró que estaba mejor que nunca con sus hermanos y no iba a estar en el homenaje porque tenía un compromiso de trabajo. También compartió una fotografía de sus hermanos antes de la alfombra roja de premios juventud. Hermana orgullosa, se ven muy bien, están hermosos. Durante el evento de premios juventud, Chiquis Rivera se habría ido a cenar en lugar de los compromisos que decía tener. La cantante realizó un en vivo en sus redes sociales y presumió su comida, por lo que en el programa Chisme No Like la criticaron por irse a degustar un corte de carne en lugar de estar presente en el homenaje de su mamá. Otra versión indica que Chiquis Rivera no pudo asistir a premios juventud debido a que la televisora que realizaba el evento Univision la tiene vetada. Hasta el momento la hija de Jenny Rivera no ha dado declaraciones sobre el homenaje de su mamá y la razón por la que realmente no pudo asistir. Antes de la partida de la diva de la banda, se dijo que se había distanciado de su hija mayor porque había tenido una relación con su entonces esposo Esteban Loaiza. El triángulo amoroso habría provocado que Jenny Rivera no hablara con su hija y partiera sin arreglar la situación.